Un desbalance de más de 14 millones de soles en el patrimonio de Ollanta Humala y Nadine Heredia, según un reporte de la Fiscalía de Lavado de Activos, complica severamente la actual situación de la expareja presidencial. De acuerdo al exmandatario, se trataría de una información sesgada que busca perjudicarlo. A su turno, su abogado Alberto Otarola se refirió a la citación de Humala Tazo a la Comisión Lavallato, a la cual exigió mayor rigurosidad, además de solicitar las preguntas que le realizarán a su patrocinado. Cuando se hace una citación a la Comisión Lavallato, se ponen algunos ejes que son motivo de la investigación para que venga premunido quien asiste a esa comisión en condición de testigo o de invitado o de investigado, con todos los recaudos necesarios. El señor Ollanta lo que tiene que hacer es tomarse un mate de itilo, respirar y venir con su mayor disposición a responderle al Congreso de la República. En la misma línea, el congresista El Mundo del Águila de Acción Popular emplazó al exjefe de Estado a asistir y responder las interrogantes que se planteen en el grupo de trabajo. La mejor manera de aclarar las cosas siempre es someterse a una investigación, que esta investigación trae transparente y finalmente en la conclusión poder decir, yo creo que tengo toda la libertad de poder demostrar mi inocencia, pero si él no lo hace, no con la obra, finalmente no llegaremos a esa verdad. Alberto Quintanilla de Nuevo Perú también se mostró a favor de que Humala acuda a la citación del grupo investigador. Debe venir, sí, y si es una emboscada tendrá que denunciar en su momento y presentar la prueba, pero rehuirse no me parece conveniente, que vengan compañeros de abogados. Este martes es la cita de Humala Tazo en la Comisión Lavallato, sin embargo, todavía no se ha confirmado su asistencia.